qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal pregoneros un servidor francisco nal reportándoles el día de hoy jueves 8 de diciembre del año 2022 vamos con información pregoneros porque en estos momentos se está llevando a cabo la comparecencia de la secretaria de energía rocío nale la ingeniera rocío nale desde el senado de la república y por supuesto no podía faltar xochitl galvez siempre arremetiendo siempre con sus calumnias siempre con sus mentiras y su golpeteo en contra de la secretaria de energía ya sabemos por los temas de la cfe y por el tema de la refinería de dos bocas la refinería olmeca en tabasco vean de qué manera le da cátedra rocío nale a xochitl galvez y la vuelve a poner en su lugar no ha sido ni una ni dos hasta tres veces en las comparecencias en las que ha estado rocío nale que la deja totalmente callada así le responde mucha pieza rocío nale para xochitl galvez así le está dando su tenga para que aprenda vamos a escucharlo esto es lo que está aconteciendo en la comparecencia secretaria usted le ha mentido al presidente y al pueblo de méxico y le voy a decir por qué el 8 de mayo de 2019 se declaró desierta la licitación para la construcción de la refinería de dos bocas ya que las empresas invitadas presentaron propuestas que superaron en tiempo y en costo lo planteado por el gobierno el jueves 9 de mayo en conferencia mayanera usted informó que la licitación se declaró desierta por el incumplimiento a las propias bases de la convocatoria y detalló tres criterios uno que se terminaría en tres años dos que el presupuesto no superaría los ocho mil millones de dólares y tres que se cumpliría con los estándares internacionales de calidad y eficiencia energética usted no ha cumplido con ninguno de estos tres criterios en pocas palabras engañó al presidente ya concluyeron los tres años tuvo el cinismo de llevar al presidente a inaugurar dicha refinería anunciando que iniciarían las etapas de prueba por los próximos seis meses cuando usted sabía que eso era imposible otra vez le mintió al presidente y vamos a ver el vídeo para que no me diga que estoy diciendo mentiras aquí queremos ya para diciembre así es o no si queremos si el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre entonces de este de este ojalá brincos diera pues por eso eso es trampa sabía que no era posible y lo engañó el segundo los ocho mil millones de dólares han sido ampliamente superados el primer incremento fue por novecientos dieciocho millones de dólares para la cogeneración de energía eléctrica que por cierto dejó fuera a CFE por suministrarla por no garantizar el suministro en tres años pero su cogeneración tampoco tendrá estará lista en ese lapso es necesario mencionar que el costo de la cogeneración se ha duplicado secretaria quien se está robando el dinero primero y tercero estos datos los saqué de las actas del consejo de administración de Pemex y el secretario de hacienda me confirmó que el monto autorizado por el consejo de administración de Pemex son dieciséis mil quinientos catorce millones de dólares más del doble de lo que usted se comprometió que va a costar es absurdo cómo explica que el costo se haya duplicado aquí hay de dos sopas o son ineptos o son bandidos creo que en este caso son ambos y usted sabe que al aumentar esta cifra la rentabilidad del proyecto se hace inviable por lo que su corrupción e incapacidad están generando un daño patrimonial al pueblo de méxico el tercer criterio tampoco lo cumplió violentó la normatividad vigente de Pemex incumpliendo la metodología fel hasta la fecha siguen sin acreditar el fel 2 y fel 3 al menos en actas de consejo que por cierto si lo hubieran hecho a tiempo y en forma tendrían la ingeniería de detalle costo y tiempo de ejecución de esta obra también incumplió los análisis de riesgo y operabilidad cuya finalidad es evitar accidentes de seguridad física en las plantas por lo que usted será responsable de los accidentes en el arranque y durante la operación de la refinería respecto a este tema le quiero preguntar están contempladas las válvulas de bloqueo automático de grandes inventarios se lo cuestiono porque no se ven reflejadas en el diseño está consciente de los altos riesgos de seguridad en caso de que no existan díganos secretaria cuántas muertes han costado sus prisas violentar la normatividad su prepotencia su arrogancia y su deseo infame de cumplir con fecha de determinación que no ha cumplido ni va a cumplir todo por su obsesión de ser gobernadora de veracruz además del sobrecosto que por cierto ya le dijeron que si no acaba no va a ser así es que échale ganas además del sobrecosto su ineficiencia secretaria le ha costado al pueblo de méxico 5 mil 185 millones de dólares por no recibir ingresos del primero de julio a la fecha dado que la refinería no refina para que se dé una idea con estos recursos que equivalen a 103 mil 700 millones de pesos se podría cubrir durante 30 años el presupuesto que con su plan b pretende este gobierno quitarle al ine y si a esto le sumamos el sobrecosto de la refinería que son 170 mil millones de pesos podríamos asegurar este presupuesto al ine por 13 sexenios a ver a ver a ver xochitl galvez reclamando que rocío anale está acelerando todos estos trabajos en la refinería que dicen esta oposición que aún no refina y que está costando muchísimo más de lo que se había planteado en un principio xochitl galvez increpando a rocío anale diciendo que tiene una obsesión por ser gobernadora de veracruz y que por eso está acelerando todos estos procesos y llamando ineptos y bandidos a los integrantes del gobierno o a todos los que trabajan en este megaproyecto en esta mega obra de la refinería olmeca en dos bocas tabasco increíble el nivel de cinismo de estos panistas por eso rocío anale no se guardó absolutamente nada y así la secretaria de energía la puso en su lugar le dio tremenda cátedra son unos cínicos y sinvergüenzas no voy a permitir que le llames ineptos a los miles de trabajadores que están día con día trabajando en esta mega obra precisamente yo si venía preparada para estas y más preguntas porque el sector hemos hecho muchísimas cosas en el sector en estos cuatro años se ha hecho muchísima infraestructura y una obra que no se había hecho en 40 años y que se pretendió hacer con la refinería bicentenario y que no se concluyó o como la rehabilitación de minatitlán que fue un tren de refinación que duró 10 años en el gobierno del presidente fox y calderón pues no es entendible que en tan poco tiempo tengamos tan buenos resultados y en este sentido tanto el senador pérez astorga como la senadora xochitl galvez hicieron preguntas al respecto de dos bocas que me encanta porque me da de oportunidad de explicarles a ustedes y al pueblo de méxico cómo es este proceso de ejecución acelerada cómo a nivel mundial dos bocas este ejemplo en la construcción y en la aplicación y cómo en el consejo de pemex hemos propuesto y se ha aprobado los diferentes montos y cómo nos hemos ahorrado recursos y tiempo yo también digo que esto no es personal senadora y yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos ineptitud porque más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo esta magna obra son de lo más eficientes son de lo más leales y trabajadores y sobre todo con un sentido de pertenencia trabajadores de las 32 entidades ahí están y trabajan las 24 horas bandidos pues aquí traigo una lista que le voy a pedir aquí a la senadora abreu que se las haga llegar de las 50 auditorías internas que les han hecho al proyecto 18 auditorías que se hicieron del órgano interno de control de pemex 26 auditorías de la auditoría superior de la federación y 6 auditorías externas de kpmg que es una auditoría pues que le audita pemex a cfe ya muchas empresas en estas 50 auditorías no ha habido una sola observación de daño patrimonial y las observaciones administrativas se han ido solventando ante este mundo de trabajo que se tiene entonces se lo voy a dejar para que a todos los senadores a todos se las compartan y puedan preguntar al órgano interno de control al auditor superior de la federación engañar al presidente difícilmente se engaña andrés manuel lópez obrador cada semana desde que inició esta obra se hace un reporte visual físico y cada tres cuatro meses se entrega un reporte de avance pero también el presidente varias veces ha ido a la refinería a ver cómo vamos trabajando y se le hace un reporte de todos los técnicos de las compañías y de los epecistas nosotros nos pusimos una meta muy ambiciosa así se hacen las cosas es así no con mediocridad y dijimos vamos a tres años vamos a construirla los mexicanos podemos y ahí está felicidades a los trabajadores ya los técnicos de pemex porque ellos lo han logrado lo que nadie pensó que se iba a hacer y entonces porque usted sale y dice que se declaró desierta porque se declaró desierta y asumimos el reto asumimos de querer ser y ahí está la refinería y está abierta todos los datos que me está pidiendo la senadora xochitl con mucho gusto pero yo voy más allá como son tantos y nosotros tenemos un salón grandísimo grandísimo de archivo de la refinería en dos bocas yo le invito a usted y a todos los senadores que vayan y les voy a poner a su disposición toda la bodega de archivo que tenemos para que contrato por contrato lo revisen y les dejo una oficina y en dos bocas para que dejen ustedes a sus auxiliares o a sus contadores para que revisen todas las dudas me pide el software el software no se lo puedo dar porque ese es de pemex es estratégico cualquier empresa petrolera lo resguarda es lo único que no le puedo dar todo lo demás adelante para usted y todos los senadores eso no tengo ningún problema responsabilidad en las válvulas de bloqueo automático yo no sé qué asesor le dio esto pero pues por supuesto la seguridad las válvulas de bloqueo son más de 200 mil válvulas que estamos calibrando y colocando cuántos muertos afortunadamente ninguno dentro de la obra hace meses hace dos meses hubo un fallecido donde a una empresa uno de los tuberías estaban afuera rodaron las tuberías de un stand y le cayó a un trabajador tuvo un deceso fue fuera de la refinería es el único no hay ninguna muerte no hay nada que de todo lo que le están comentando sobre mtv para la gente que me escucha el mtv es un aditivo que se llama metilterbutiléter que se utiliza como un aditivo en las gasolinas nosotros no lo vamos a utilizar porque nuestra refinería es de una alta eficiencia energética y con el alquilado e isómeros que va a producir la propia refinería la planta de alquilación tenemos una planta de isometrizadora de butanos y otra de pentanos ahí vamos a utilizar es un proceso distinto pero esto es de química pero vale la pena vale la pena que nos pregunten pues para ir contestando sobre en qué fecha vamos a estar al 100% cuando el presidente me preguntó nosotros habíamos concluido toda la obra constructiva al final de la comparecencia voy a sacar un vídeo de tres minutos que no lo hice yo lo hizo alguien de las redes que jaló todos los vídeos que pasábamos semanalmente y los agrupó y se ve el avance de la obra es impresionante lo que se ha hecho en México se los voy a mostrar cuando me dijo le dije queremos meter el barril en diciembre eso es un reto muy grande que nos pusimos pero ahora en diciembre vamos a meter el gas en el gasoducto que ya se concluyó de la refinería de Dos Bocas hacia Cactus son 65 kilómetros y hay un ramal que va hacia un ramal de Cenagás el ramal de Cenagás hacia Dos Bocas junto con el otro nos dan 74 kilómetros el ramal a Dos Bocas ya está concluido y en este mes metemos el gas de prueba ayer se hizo una corrida se llama corrida de diablos ayer ya se hizo una corrida el agua se hizo un acueducto de 28 kilómetros del río Gonzalitos hacia la refinería ya se concluyó ya hay agua cruda así se llama agua cruda que va de la toma hacia allá y estamos ya en la etapa de meterla a la planta que ya tenemos de tratamiento de agua para el agua de proceso así se llama yo creo que es una obra muy compleja de mucha ingeniería pero me gusta contestar la FEL 2 y la FEL 3 al pueblo de México ¿qué es esto de la FEL 2 y la FEL 3? bueno en los proyectos de esta magnitud se llaman las FEL como permisos, autorizaciones que se dan en las diferentes etapas se piden 30 requisitos y se tienen que revisar eso lleva mucho tiempo la revisada lleva mucho tiempo entonces nosotros a través de la ejecución acelerada no podíamos estar esperando a que estuvieran en la revisión y pararnos dijimos vámonos dale para adelante mientras se revisaba la FEL 1 oye te falta la FEL 2 párate no, no me puedo parar porque el pueblo de México porque esta transformación no se va a parar para ver hasta dónde aguanta la burocracia efectivamente la ejecución le ganó a la certificación posteriormente se presentó en el consejo de administración la solicitud para que se fuera a través de un proyecto integrador y que la ejecución acelerada pudiera continuar y fue aprobado por eso es que la FEL 1 FEL 2 FEL 3 etcétera todo esto que se necesita fuimos más rápido que ellos es la realidad en qué fecha vamos a estar el 100% de la refinería la refinería traemos yo traigo un diagrama de integración no sé si Fito me está viendo que ponga el diagrama de integración el último que le mandé hoy ese tal vez no se ve pero les voy a explicar estos son 15 puntitos el punto 1 que va de arriba tiene que entrar ese puede ser una válvula ese puede ser un equipo el número 3 puede ser una subestación y así se van integrando equipo por equipo hasta llegar a un nodo central donde todos esos bajan eso se llama prueba arranque e integración en eso estamos pero de ese diagrama hay 30 mil diagramas de esos ese es uno nada más ese es el trabajo que están haciendo nuestros grandes ingenieros de PMX nuestros fantásticos trabajadores de México eso es lo que están haciendo por eso decir ineptitud no lo acepto no lo acepto de ninguna manera esto que se está haciendo es ejemplar a nivel mundial no voy a permitir que se hable de ineptitud así la titulada de la Secretaría de Energía Rocío Nale pone en su lugar a Xochitl Galvez senadora panista quien acusa de que en dos bocas haya ineptos y bandidos ineptos y ladrones son unos cínicos sinvergüenzas esta es una obra totalmente ejemplar es ejemplo a nivel mundial pues tómala Xochitl Galvez así la tejó Rocío Nale el día de hoy una vez más así como hace un año les presentamos un video pues prácticamente los mismos argumentos de siempre de Xochitl Galvez y de estos panistas sobre todo en contra de la Secretaría de Energía nos vemos hasta la próxima si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla Chau